Les presentamos las noticias del fin de semana Capturados presuntos responsables de herir de bala a un menor Policía del grupo de reacción inmediata Lobos Grill en una rápida acción en el kilómetro 200 de la ruta al Atlántico Sector de los Amate y Zabal capturaron a Juan de 25 años, Felipe de 25 años y Marco de 41 años Quienes se conducían a bordo de un automóvil con placas particulares 511 KLK Toyota Quienes son presuntos responsables de disparar en contra de un cabezal con placas C480 BWG Fry Cleaner Que manejaba un hombre de 33 años acompañado de su hija de 9 años Quien resultó herida por proyectil de armas de fuego siendo trasladada al hospital regional de Zacapa A estos hombres se les incautó 3 pistolas, 2 carabinas calibre 223, una escopeta 113 municiones calibre 556 milímetros, 56 municiones calibre 9 milímetros y 26 cartuchos de escopeta Todas las armas cuentan con la respectiva licencia de portación vigente extendida por la DGCAM Capturado por portación ilegal de armas de fuego En la colonia El Naranjo, Cucubulco, Baja Verapaz Fue consignado Ronald de 41 años Bajo efectos de licor realizaba disparos con revólver Smith-Wexon Calibre 38 SPL En el barrio, el centro de Teculutan Zacapa fue capturado Elder de 24 años cargaba una pistola Glow calibre 9 milímetros con 3 cargadores y 55 municiones sin licencia En el cacerío, el pelillal San Luis Gilotepeque, Jalapa fue detenido Héctor de 31 años llevaba una pistola calibre 45 milímetros Ninguno de los detenidos presentó la licencia que extiende la DGCAM En la 4 avenida y una calle de la zona 1 de Escuintla fue aprendido Víctor de 39 años Bajo efectos de licor portaba una pistola Glow calibre 40 milímetros sin tolva presentó licencia Breves policiales En el kilómetro 150, su dirección de Monjas, Jalapa Fue detenido Otto de 33 años señalado de homicidio según un juzgado de Izabal Que emitió la orden En el cantón Tecuaco de Casillas, Santa Rosa Fue capturado Luis de 36 años señalado de violencia contra la mujer En su manifestación física en el ámbito privado En el cantón Chula de Retaguleo fue aprendido Marvin de 27 años Sindicado de hurto agravado En el kilómetro 126, sector de Río Hondo, Zacapa Fue aprendido José de 25 años Portaba de manera ilegal un revólver marca Ranger Calibre 38 SPL 6 muertos e incendio de fábrica de pelotas de golf en Taiwán Un incendio en una fábrica de pelotas de golf en Taiwán causó la muerte de al menos 6 personas Incluyendo 3 bomberos víctimas de una explosión Dijeron las autoridades locales Para más información visita nuestra página IzabalenseTV.com Informó Orlando Ramírez Para IzabalenseTV y Radio Feilo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! testimonio pero ilegal un comentario Altyazist Harris experiencing mascaras de Course